Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo negociado Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme y ven con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pa' de bola, tú esa mala propaganda Pa' pa' que te digo, no te comen el oído No vaya a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy una zoquista Con mi cuerpo un egoísta Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoísta Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Paz libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Puro, puro chantaje 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 Pa30 Paradise Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Loving days, every day, you're my summer rain Hey, I, 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 I I, 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 I When I'm in gray, inside my soul I need the days we have before I'm turning off, but I'm safe You take my breath away Lovely words, but no aim Baby, you're playing a game Calling grace, nothing more Your heart is like a stone You take my breath away Oh baby, really, I wanna feel the same I wanna find my way I'm your way, I can see Baby, I'm your way Oh baby, really, I wanna love you, babe You are my summer rain Loving days, every day You're my summer rain Hey, I, 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 I I, 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 I